Muy bien todos y bienvenidos nuevamente a su canal GOODSAM22 Soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Los avances de Inseparables 3, capítulo 33 Vamos a comenzar Pues bueno, el día de mañana se estará jugando por medio millón de pesos chicos Y prácticamente esto es muy importante debido a que el porcentaje se irá sumando A cada una de las parejas si es que ganan Y más que nada pues importan los dos mejores porcentajes de dinero o en la tabla O los que tengan más Ya que las dos mejores parejas pasarán a la final El día de mañana las chicas recibirán lo más difícil Que es que prácticamente los chicos avienten ositos Y las chicas los agarrarán para sentarlos en una canasta o en un objetivo Se subirán pues prácticamente este objeto que está aquí Pues sostenido por la grúa y ese los moverá y tendrán que acertar la chica Pues está un poco difícil chicos Debido a que como vemos en las imágenes todo está complicado Porque las chicas tienen que anotar los ositos en la canasta chicos Y prácticamente es una cosa difícil a lo cual los hombres se enojarán mucho Como vemos Adrián se enojará demasiado con Sandra A lo cual Sandra le afectará mucho y empezará a llorar en los grints Cosa que no sorprende ya que Adrián le está tratando Y el cine igualmente como Adrián Gritándole a Ferca que lo logre Y Ferca dice que está haciendo lo mejor Pero como sabemos así son las cosas chicos En inseparables las últimas semanas Más adelante los chicos tendrán que apostar su dinero Y Jesús pues fue el primero en apostar Y los demás están esperando a ver cuánto van a apostar Cómo lo van a hacer Ya que ahorita importa demasiado lo que tengan en sus porcentajes O en la tabla de dinero Ferca duda de todo lo que está haciendo el cine Y que prácticamente los hombres Pues se estén enojando demasiado con las chicas Debido a que piensan que si pierden, que si ganan Y esto está afectando la relación en sí La última en pasar fue Si mal no recuerdo La pareja de Julio Camejo Y al final de cuentas está muy emocionado Porque lo va a lograr o porque no lo va a lograr Y al final de cuentas hizo una expresión muy extraña Que no se sabe si ganó o perdió No sé chicos, ¿qué opinan? Ya saben, suscríbanse, compartan Denle like para más información de Inseparables 3 Capítulo 33 Descubrir